Saludamos a Rubén Sánchez, de Facua. ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos por el principio. No sé qué te parece esa decisión de competencia. ¿Teníamos alguna intuición de que algo pasaba, de que estaba costando a muchos hacer ese cambio de la factura del gas de la libre a la regulada? Y se confirma. Sí, de hecho ya la semana pasada denunciamos que Naturgy había llegado al extremo de eliminar el formulario en la página web para darse de alta. En la tarifa de último recurso de gas y también en el precio semirregulado de la electricidad, en el PVPC. Lamentablemente es que no hay una normativa que regule, por ejemplo, la obligación de las compañías a habilitar formularios, es decir, habilitar protocolos de alta online. Tampoco tenemos una norma que defina claramente cuántos teleoperadores deben tener atendiendo el teléfono estas grandes energéticas. Y por lo tanto ahora, en un momento en el que hay muchos consumidores que intentan pasarse a la tarifa regulada, pues igual mantienen el mismo número de trabajadores. La línea está colapsada y no están incumpliendo ninguna norma. Quizás eso debería llevar a mejorar la legislación vigente en este sentido. Porque si no, igual el expediente de competencia acaba indicando que no han hecho nada irregular. Otra cosa es que detecten, y esto sería lo más importante dentro de ese expediente, otra cosa es que detecten retrasos en la tramitación de las altas. Y este es el elemento clave para los consumidores porque ante los retrasos tenemos derecho a indemnizaciones. Bueno, simplemente hay que mirar en la factura del gas y aparece TUR, tarifa de último recurso. Y habría que mirar también si la comercializadora que nos está facturando se llama Energía 21, BASER, CUR Energía o comercializadora regulada. Son los nombres que tienen esas cuatro filiales de las grandes energéticas, aunque también aparecieran en el recibo los nombres de esas grandes energéticas. Esos son los elementos con los que lo tendríamos claro. Pero, de cualquier forma, una vez que lo averigüemos, la cosa es irnos a la TUR, porque seguramente cuando miremos 8 de cada 10 consumidores van a ver que no tienen tarifa regulada, que no tienen TUR. Los últimos datos de competencia del mes de julio decían que no llegaba al 20%, el porcentaje de consumidores con derecho a TUR que se habían o que se estaban acogiendo a esa tarifa. Y luego, como te comentaba, si pedimos el alta, hay un posible retraso que sería sancionable de alguna manera, es decir, que tendríamos derecho a indemnización. El alta es mejor pedirla por escrito, a través de las páginas web de las compañías. Si lo hacemos por teléfono, mira, algo tan fácil como instalarnos en el móvil un sistema de grabación de la llamada para conservar la prueba de que justo hoy hemos solicitado ese alta. Y ahí entran los plazos. Y esto es lo representativo para el consumidor que debe saber cuándo tendría derecho a que le empiecen a aplicar la TUR. Esto no es pedirla y ya me dirán cuándo. No, no. Esto lo dice la ley claramente. Mira, si hoy pides la tarifa de último recurso, hay un plazo de seis días hábiles para que te la, digamos, validen, para que la distribuidora de tu zona, de tu territorio, valide tu petición de alta, cotejando que efectivamente has aportado todos los datos de manera correcta. A partir de esos seis días hábiles para la validación, te tendrían que activar el servicio ya, es decir, te tendrían que estar cobrando el precio menos caro, la TUR, el día 1, 11 o 21 del mes en el que estemos. Por lo tanto, con esa regla, digamos, podríamos saber a la perfección cuándo es el momento en el que tienen que habernos activado la TUR y si se retrasan, pues por cada día podríamos exigir una indemnización económica. Es decir, la diferencia entre lo que sigamos pagando en Mercado Libre y lo que tendríamos que estar pagando con la tarifa regulada. Yo por insistir y que no estamos dando la turra con la TUR por cualquier cosa, sino que es realmente ahora mismo muy necesario que todo el mundo, porque se puede coger todo el mundo, se pase a la TUR, porque estamos hablando incluso de tres veces menos, ¿no? Una factura tres veces inferior. Efectivamente, mira, un consumidor que pague 33 euros pagaría, con la TUR 33 euros, estaría pagando en Mercado Libre 100. Un consumidor de bajo nivel de consumo el que estaría en la primera TUR. Hay tres TUR, como lo habéis indicado, la inmensa mayoría de consumidores tienen la primera o la segunda. Vosotros en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, posiblemente tengáis la TUR 2 por usar calderas de calefacción. Pues alguien con la TUR 2 que pague 63 euros al mes, si estuviera en el Mercado Libre, pagaría 200. O sea, imagínate esa diferencia de en torno a los 170 euros multiplicado por los tres meses que nos quedan para finalizar el año. Es que nos resuelve las Navidades. Claro, porque el logo aparecería, pero en todo caso, un pequeñito, un poco más pequeño que el nombre que tiene la filial de ese gran grupo empresarial. Como decía antes, va a ser Curenergía, Energía 21 o Comercializadoras Reguladas. Son las cuatro empresas que están habilitadas para dar TUR y que no tienen ningún interés en que la contratemos, porque sus matrices prefieren que sigamos en el Mercado Libre, que insistamos, es mucho más caro. Es que llega a ser hasta el triple de caro. Y siempre lo han sido, siempre han sido más caras, aunque nunca con tanta diferencia como estamos teniendo ahora. Y nos preguntaríamos, ¿por qué 8 de cada 10 consumidores están en el Mercado Libre, pese a que siempre ha sido más caro? Pues porque nos han engañado de forma masiva a millones de consumidores, haciéndonos creer que el Mercado Libre era más barato. Si hoy llamas a tu compañía y preguntas, te van a decir que la TUR no te viene bien, que es mejor quedarte con lo que tienes. Si te llama algún asesor energético, como se autodenomina las empresas subcontratas, que se dedican a vender tarifas de gas y electricidad, te van a decir que no contrates la TUR. Pero es que no es de ellos de quien te tienes que fiar. Se trata de mirar el boletín oficial del Estado, ver las tarifas TUR vigentes, compararlas, como hemos hecho nosotros la semana pasada, con las tarifas de Mercado Libre vigentes en el mes de octubre, y ver esas grandísimas diferencias de hasta el 245% al alza en el precio del kilovatio hora consumido. Rubén, ¿sabes la duda que nos trasladan muchos consumidores, muchos espectadores que nos siguen? Dicen que es que ellos tienen un poquito de confusión con la tarifa TUR, porque al llamarse tarifa de último recurso, le da la sensación de que es para consumidores vulnerables. Pero la TUR puede acceder todo el mundo, ¿no? Es que el que tuvo la genial idea de llamarlo así, igual que la electricidad que la llaman PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, son nombres que la verdad nos ayudan, pero desde luego que se queden como están, que no les vuelvan a cambiar el nombre, porque a ver si van a complicarlo más todavía. TUR, tarifa de último recurso, es lo que tenemos que buscar, que no nos quepa ninguna duda, que cualquier familia va a tener derecho, incluso si tenemos un contador, una caldera colectiva en la comunidad de vecinos, también tenemos derecho ahora, como sabéis acaba de aprobar el Gobierno un real decreto ley, para facilitar que esas comunidades de propietarios que no tienen los contadores individuales, que tienen una única caldera para todos ellos, también puedan pedir una tarifa similar a la TUR, a lo largo de este mes ya se puede pedir, y es algo que los responsables de las comunidades de propietarios, los presidentes o los administradores de fincas tienen que estar ya gestionando, porque igualmente es que les va a bajar el recibo o una cifra descomunal, el ahorro es importantísimo, que no estamos hablando de que te baje 2, 3, 4, 5 euros la factura, que estamos hablando de recortarla a la mitad o a la tercera parte. Rubén, cuando nosotros aquí esta misma semana denunciamos que precisamente había espectadores que nos estaban trasladando, que tenían problemas para cambiarse a la tarifa TUR, claro, de ahí fue la secretaria de Estado la que dijo, Pues la verdad que tiene que ser competencia quien abra expediente, ha abierto expediente, pero claro, la pregunta es, ¿qué va a suceder con ese expediente? Es decir, de entrada parece ser un expediente meramente informativo, no sé si va a acarrear alguna consecuencia, si se confirma realmente que se está obstaculizando el paso de los consumidores a la TUR, ¿y cuándo habrá consecuencias? Hombre, yo creo que de entrada es bueno el anuncio que se ha hecho de la apertura del expediente, porque ya es una llamada de atención a las energéticas, la semana pasada cuando nosotros llamamos la atención sobre Naturgy, de que había eliminado ese formulario web para darse de alta, a los pocos días lo volvió a habilitar, así que ya de entrada es un elemento positivo, pero por otro, ¿está regulado la calidad de la atención telefónica? No lo está. En el Congreso ahora mismo se está debatiendo la ley de servicios de atención al cliente, que va a establecer unos mecanismos para garantizar un cierto nivel de calidad de atención, de tiempo de espera para que nos atiendan una llamada, pero posiblemente lo que no va a regular es el número de trabajadores que deban tener contratados las energéticas. Es una norma que tendría que, digamos, mejorarse mucho en el trámite parlamentario, porque de momento deja mucho que desear el documento, el proyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Consumo. Yo creo que no va a resolver el problema, aunque algo pueda ayudar. Y, por otro lado, si hay sanción al final por parte de competencia a las energéticas, a las cuatro grandes energéticas o alguna de ellas, sería porque detectara algún tipo de retraso malintencionado a la hora de tramitar las altas. Bien, en que esos seis días que tienen las distribuidoras para validar los contratos están convirtiéndose en ocho o en quince, o bien porque a partir de la validación no estén activando directamente la TUR, pues como te decía antes, el día 1, 11 o 21 del mes, el que sea más próximo a la fecha de validación del contrato. Al final, de lo que se trata es de que si yo pido hoy un alta, como mucho, mucho, mucho me van a tardar unos 21 días en la activación. Si estoy, digamos, en la peor de las situaciones, si elijo el peor día de la semana y del mes y provoca, pues que se tarde lo máximo posible, serían 21 días, uno o dos más si hubiera algún festivo de promedio de lunes a viernes. Por tanto, si alguien dice yo hace más de un mes que pedí la TUR y todavía no la tengo, que tenga clarísimo que ahí se ha producido una ilegalidad, una práctica denunciable ante la que podríamos exigir que nos devolvieran parte del dinero de la factura, que la compañía TUR tenga que abonarnos una cantidad porque hemos seguido pagando innecesariamente a la compañía en la que estamos en el mercado libre. Rubén, muchas gracias. Un abrazo.